Vamos a esta hora a pasar al condado Vox, ya que allí la gerente de un Taco Bell, Enrichborough, se convirtió en una heroína luego de ayudar a un bebé que se estaba quedando sin respiración. Vamos a mostrarle aquí las imágenes. En este vídeo que fue captado por cámaras de vigilancia en el autoservicio del establecimiento, se ve el momento exacto en que una mujer sostiene a su bebé mientras se está gritando desesperadamente pidiendo ayuda. La encargada del restaurante fue corriendo a donde ellos para brindarle los servicios de primeros auxilios, mientras otro empleado llamada a las emergencias. La gerente supo cómo reaccionar porque dice que ella vivió algo similar cuando su hija era pequeñita. Asimismo dijo que ella no se considera una heroína, simplemente que estuvo en el lugar correcto para ayudar. Hasta el momento se desconoce el motivo del ahogamiento y en el estado en que se encuentra la menor.